¡Hola, dulce amigos! Yo soy Gaby y yo soy su hermana Gilda y estamos super emocionadas porque el día de hoy vamos a hacer un video que nos habían pedido muchísimo en los comentarios. De hecho, estos videos son de sus favoritos y el día de hoy vamos a hacer 24 horas bebiendo color rojo porque estamos de rojo y sobre el rojo. Pero ¿qué crees, dulce hermana? ¿Saque recetas nuevas para hacer de color rojo un video nuevo? ¡Ay, dulce amigos! ¡Va a estar sensacional! Yo creo que sí lo va a preparar algo super delicioso. ¿Pero sabes algo? ¡Quiero que llenen en la caja de comentarios muchos corazones rojos! ¡Así es! Este video va a estar lleno de amor, no importa de donde sea, cubrir los corazones rojos. ¡Sí, para que estamos todos juntos! Y estas flores también son para ustedes porque los amamos mucho. ¡Así es que vamos a comenzar! Es tu sueño realidad, lucha y se cumplirán. Sé tú mismo y en todo lo que hagas brillarás. Si nadie consigue en ti, demuestrales que tú puedes. Con mucha fe y amor lograrás lo que tú quieres. ¡Vamos todos a bailar con tus amigas Gaby y Gilda! ¡Manos arriba! ¡Una vueltecita! ¡Manos abajo! ¡Y muévete, muévete! Dulce amigos, creo que este video va a ser super divertido porque tenemos muchas cosas que conseguimos rojas. ¿Verdad, Gilda? Todo se ve delicioso y nosotras también pintamos esas cosas de color rojo, dulce amigos. Tenemos en el refri otras cosas sorpresas para este 24 horas comiendo rojo. ¡Qué emoción! ¡Ya quiero! Dulce amigos, ¿y si tú quieres tener los dulce y chombos oficiales como Gaby y Gilda? Sí, es muy fácil. Entra a nuestra página de Facebook que es Gaby y Gilda Dulce Fiesta. Ahí está toda la información o envía un inbox para información más detallada. Y no nos pusimos rojos porque nos pusimos morado y lila que son los nuevos colores que nos encantaron. Tú los puedes tener, dulce amigos. Visita nuestra página de Facebook. Dulce amigos, llegó el momento de desayunar. Pero quiero que me ayudes. Si tú harías el reto de 24 horas comiendo rojo, comenta qué te gustaría desayunar. ¡Ayúdame! Dulce amigos, Gaby me fue a preparar una sorpresa, pero yo también la voy a sorprender. Me voy a preparar un hot cake, pero gourmet a mi estilo de la mejor chef del mundo. En la mezcla va a llevar harina y le voy a poner color antirrojo. Pescado, mentel, zanahoria, pero todo de color rojo. Fresas, papaya, katsu y mayonesa, pero también la voy a poner de color rojo. Le va a encantar y lo voy a decorar con chispitas de mostaza color rico. ¡Qué rico! Y arriba una cereza. Dulce amigos, este video comiendo rojo es el video del amor. Por eso nos vamos a llevar a todos lados el globo y las flores que son para ustedes, dulce amigos. Pero ¿qué crees? Ya le hice el desayuno a Gilda. Dulce amigos, estoy súper emocionada porque sí me salió todo el desayuno rojo. Vean, vean, vean. Le preparé un omelette y pinté dos tortillitas rojas. Creo que voy muy bien, pero ahora quiero pintar unos frijoles. Comenta si crees que me salió el frijoles café y no sé si con el colorante rojo agarre color rojo. ¿Qué te crees? Dulce amigos, ya tengo todos los ingredientes para el desayuno sorpresa para mi hermana. Les voy a platicar qué le voy a poner. Le voy a poner pescado. Sí, para que el hot cakes quede como gelatinoso, esponjocito. También un huevo. Zanahoria que ya lo pinté de color rojo. Y también tengo vinagre. Salsa de elotes para que pique como me encanta. Yo creo que en el hot cakes va a saber súper rico. Mostaza, que ahorita aquí tengo el colorante rojo para pintarlo. No se preocupen, todo va a ser de color rojo. También la mayonesa. El quesito lo voy a poner arriba así como unas chispitas de chocolate, pero chispitas de queso. Yo lo pinté de color rojo. También mantequilla para que no se me pegue en el sartén. Tomatito y fresas. Me encantan las fresas y con el tomate yo creo que va a saber súper rico. También leche de coco, ketchup y mejor salsa dulce, amigos. Que va a ser como que el ingrediente secreto porque dice que tiene frambuesa con chipotle. Va a ser un hot cakes picocito. Para que pique todavía más tajín. Estoy segura que le encantará. Voy a ir a la cocina a propagar todos los ingredientes. Vendí mi hot cakes. Dulce, amigos. Voy a hacer la prueba con estos frijoles. A ver si se pintan. Lo voy a echar colorante. ¿Creen que se pinte? Dulce, amigos. Vamos a ver. Vamos a hacer la prueba. A ver. Ya le he hecho colorante. Vamos a revolverlo. Hice la prueba con poquitos frijoles porque si no funcionaba, pues ya no iban a funcionar esos. Dulce, amigos. ¿Están viendo? Creo que sí funciona. Se hicieron unos frijoles rojos. A ver, déjame revolverlo más. Ahorita voy a pintar más frijoles. Sí, ¿verdad? ¿Se hicieron rojos o le he hecho más? Comenta si le tengo que hacer más. Le voy a echar unas gotitas para que queden súper rojos como toda nuestra comida. Ya estoy batiendo todos los ingredientes. Ya está lista la mezcla para los hot cakes. Ahora sí a hornear. Esto huele más que delicioso. Estoy segura que a Gaby le va a encantar, Dulce, amigos. Hiela, ya preparé tu desayuno. Y ahora voy a preparar el mío. No, 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 no. Sorpresa. Te sorprendí con unos deliciosos hot cakes. Bueno, ¿qué crees? Se me hace que no le puse suficiente mantequilla al sartén y solo se me pudo despegar esto. Lo demás del hot cakes se quedó pegado. Yo sé que está muy delgadito y se ve un poquito raro, pero sabe tan rico. Te hice miel con puré de tomate. Dulce, hermana, se me olvidó decirte que arriba lo decoré con tomate y queso panela pintado de color rojo para cumplir bien con el reto. ¡Provecho! Yo te hice un omelette con frijoles y tortillita y está delicioso. Me encanta desayunar esto. Piertico, gracias. Piertico. Me encanta. Me encanta. Piertico, gracias. Piertico, gracias. Piertico, gracias. Piertico, gracias. Piertico. Piertico, gracias. Dime. No, 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 no. No, 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 no. Tú, sí, hermana, te está encantando, ¿verdad? ¡Ey, qué haces! ¡Ay, se me cayó! ¡Ay, se me cayó! Pero sí me está encantando. Oye, ¿sabes algo? No he visto la cara de felicidad que haces al probar. Quiero ver, te voy a poner a pinchar. ¡No, la terminaste en lo tuyo! De verdad, me encanta. Oye, Liza, mira, ve para allá. Papi, ¿sí te lo estás comiendo o no? Porque ahorita se me hizo muy raro que lo dejaste ahí. ¡Milá! ¡Delicioso! ¿Te gustó? Me encantó. Pues te voy a estar viendo. ¿Por qué? ¡Mruébalo! ¡Ay, me está bien raro! Quiero ver. Está rico, ¿verdad? Me quedó bien rico. Mi fruta, me gusta. ¡Gaby! ¡Gilda! ¡Mami, mira! Dulce, amigos, les queremos platicar que a Candy le encanta dormir como un bebé. Y más en la tardecita, ¿verdad? Sí, dulce, amigos, se relaja bastante. Y cierran sus ojitos. Coméntense a tu perrito o perrita. Le gusta que me hagan comer cuando estoy hablando querido para respetar a Candy le gusta que le hagan cariñitos. Dulce, amigos, y no dejo de ver a Gilda porque Gilda le está haciendo cariñitos. Le encanta que le hagan cariñitos. Para que sea muy bien, muy bien. ¡Ay, qué muchas! ¡Dulce, amigos! ¿Qué creen? Ahora vamos a comer algo delicioso y muy rojo. Nunca había visto un hot dog rojo. Y ustedes, dulce, amigos, y después tenemos fresas. Mi hermana ya lo preparó. Ahora yo le voy a poner el tomate y tenemos fritos rojos. Se me hace agua la boca con este hot dog rojo. ¡Huele delicioso dulce, amigos! Le voy a echar cachi. Y ahora sí, seguimos con el reto que ustedes nos pidieron. 24 horas comiendo rojo. ¡Am! Slime, slime, slime! Slime, slime, slime! ¡Un, dos, tres! Y se hizo de noche, dulce, amigos. Dulce, amigos, prendimos la luz para que vean lo que vamos a cenar. Pero ya es de noche, ¿verdad, Gilda? Y pusimos estas velas de color rojo que huelen tan delicioso. Y yo siempre tengo que comer algo salado y luego ya después algo dulce. Así es que voy a comer una tostada roja y queso panela rojo. Quiero enseñarles cómo estaba la tostada antes de pintarla. Son estas tostadas y la pinté rojita. Así es que voy a comer comiendo rojo. Y a mí se me antojó algo dulce. Así es que tengo mi biscuit rojo que estaban así sin pintar. Ajá. Y mis galletas rojas que estaban así sin pintar. Y la leche apenas la voy a hacer para que ustedes vean, dulce, amigos. Dulce, amigos, yo hice la lechita, pero me quedó rosa, Gilda. Por lo blanco, dulce, hermana. Así es, dulce, hermana. Así es que vamos a ver si a Gilda le queda y le pone un poco más de colorante. Y creo que va a ser una cena deliciosa. Y se ve roja, dulce, hermana. ¿Viste que le puse más chichis? Sí, déjame echarle más colorante para que quede más roja. Así es que, dulce, amigos, llegó el momento de cenar. Lo voy a echar más rojo. Ah, no sé lo que me faltaba. Pensé que no se iba a poder. Y yo voy a decorar el toque mágico súper rico y delicioso fresa para mi chichis y para mis galletas. Y ya lo traes por mi hojas y el rojo. Dulce, amigos, estamos súper contentos porque fue un reto cumplido. También estamos bien contentas porque llegaron dulces choncos de muchos colores súper bonitos. Estos nos encantaron, el morado y el hila. Para informes, vayan a nuestro Facebook que es Gaby Gilda Dulce Fiesta. Envíos a toda la República los viernes. Y en Monterrey tenemos nueva dirección de venta. Dulce, amigos, y recuerden siempre dar gracias a Dios por los alimentos y no desperdiciar la comida. Todos somos muy bendecidos por tener un plato en la mesa. Si es que agradezcan y disfruten todo. Así es, Dulce, amigos, la pasamos increíble. Y nos encanta que nos comenten qué otro video quieren que hagamos porque nos encanta cumplir todo lo que nos piden. Así es que comenta aquí abajo qué video quieres que grabemos. Y Dulce, hermana, salud, porque fue un reto cumplido. Los amamos, Dulce. Nos vamos a terminar de cenar. Les enviamos dulces y besos. Queridos, besos y recuerden que nos hacen muy felices y que siempre estamos todos juntos, la Dulce familia. Me voy dando cuenta que tenía salsita y ya se vino la lluvia, Dulce, amigos. Así es que vamos a terminar de cenar. Salsita roja porque cumplimos perfectamente. Los amamos. Adiós.